Con el objetivo de fomentar la inversión en proyectos de innovación tecnológica y desarrollo con posibilidades de negocio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en conjunto con el Gobierno del Estado, encabezado por Tony Gally, presentó el Programa de Estímulos a la Innovación 2019, el cual recibirá propuestas hasta el 21 de septiembre del presente año. Durante la presentación, el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropesas Casas, reconoció el trabajo de este programa que promueve el desarrollo tecnológico en la entidad, a través de alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, donde la participación de Puebla ha sido destacada a nivel nacional. Dicha convocatoria cuenta con dos movilidades, Innova Pyme, donde podrán aplicar a empresas pequeñas y medianas con propuestas individuales o en vinculación con instituciones de educación superior o centros de investigación, donde el monto de apoyo es de hasta 15 millones de pesos. La segunda modalidad, Proinnova, está dirigida entre micro, pequeñas y medianas empresas que estén asociadas al menos con dos instancias de educación superior o de investigación, donde el máximo apoyo económico es de 19 millones de pesos. Los proyectos serán evaluados durante el periodo octubre-diciembre del presente año, y finalmente se darán a conocer los resultados en enero de 2019. Para detalles de la convocatoria, se puede consultar la página http2.diagonal.diagonal.aplicaciones.conacyt.mx.diagonal o en las instalaciones de la Secretaría de Competitividad, ubicada en Callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San Francisco 10, Barrio del Alto Puebla, o al teléfono 229-8200, extensión 5011, en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. En 2018, este programa otorgó 113 millones de pesos a proyectos de innovación y desarrollo para pequeñas, medianas y grandes empresas.